Cuando tomó esa decisión, no tomó esa decisión para hacer un show mediático ni nada por el estilo, sino porque está ya en las últimas consecuencias. Cuando uno toma una decisión, es porque uno se está jugando a Rosalinda y es algo que nosotros tenemos que mirar con mucho orgullo.